Que conduzca con cuidado y que Dios nos ampara Caso Cerrado Ella no aguantó y ella tiró el opening del programa y ella cantando Es que ella canta bien bueno, de hecho Ella quería ser cantante y por ahora De hecho, acuérdate que hubo un especial en Telemundo Hubo un especial en Telemundo, no sé qué cosa Que estaban todos los talentos cantando y ella cantó Caso Cerrado La doctora Ana María Pórez Mira, yo quiero también aprovechar para agradecer A toda la gente que fue el viernes a escenario 360 Al show, juntos para reír De parte de mi querido Pusquín, de mi querido Boruga Para conocer la historia de este país Un marino sin oficio Y de apellido Colón Mira, de verdad que lo pasamos muy bien El público gozó muchísimo Gracias a todo el público que asistió a escenario 360 Tu bello público Tu bello público Un público más que todo Mira, muy entusiasta De verdad que Gracias de verdad por el apoyo Que nos brindaron el viernes pasado Y estoy muy contento Estoy muy feliz con lo que está pasando con el humor Porque Carlos Sánchez anoche Llenó en Jarro Café Llenó, llenó, llenó Carlos Sánchez Como te digo, fíjate Como en una temática diferente Como que domingo en la noche Y eso Y hizo su show anoche En Jarro Café Carlos Sánchez Y llenó Y eso mismo espero que ocurra El viernes 15 El viernes 15 Invitar al mismo público que fue Invitarlo el viernes 15 Escenario 360 Exactamente Ya hoy estábamos con los Con los ensayos con la banda Sí, no, no Ensayando desde el lunes Poncho del viernes Óyeme, óyeme Se está ensayando de la semana pasada Soundcheck Ajá Pero No, ensayo Ensayo Tú no sabes la diferencia entre soundcheck y ensayo El soundcheck es bollo El soundcheck es El soundcheck es Lo que se hace en el ensayo No No Espera, lo hermén no está No, Marina Tú estás a casa de los últimos Perdón ¿Sabes que yo En el fondo No, no, yo te voy a decir la verdad Yo he hecho poco soundcheck Espérate Lo que pasa es que yo en el fondo Hubo hipopapé El único soundcheck que ha hecho Un soundcheck es mucho Yo conocí unas realidades De Albert Mena En el fin de semana Debilidades Yo No, no, no Unas situaciones que él tiene Que yo lo entendí Y digo no Pero Bien está Bien está él Bien está él ¿Cómo? Bueno salió yo Pero oye bien Bueno salió yo Por ejemplo El sábado en la tardecita En la nochecita Albert Mena tiene que ir Para un bingo Un bingo A un bingo Échame ese cuento al paso A un caque A un bingo Yo una de mi madre Que yo pensé Eso lo habían quitado Eso lo habían quitado Pero bingo con maíz Con maíz Con maízito arriba De la tienda La última vez que yo vi Sí porque la bichuera Atacaba La última vez que yo vi Un bingo A bingo Los pastores tenían Su puertecita Que se le hacían Sí no no La última vez que yo lo vi Es como Me busqué 40 40 qué 40 pesos Yo te voy a decir El sábado en la tarde Que yo lo vi Aquí en Santo Domingo Esa es la única casa Que se está jugando bingo En el país Señor increíble El cantela rotativo O la casa Rotativo 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 ¿Cómo rotativo? Con una bolsita Todo el mundo canta ¿Tú canta? Pues tú canta Hay sitio que la casa 45 Hay sitio que la casa Que canta Los patitos Y compra su cartón Y lo fajamos A un Pinta En la B La canilla El 11 Diana No 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 Yo no voy a cantar Yo no voy en esta Diana tengo algo malo que no Me voy a pasar la vuelta Sí Da una vuelta Quítate me del lado Guácara con guácara ¿Qué es eso? 44 En mi casa jugamos La pistola 45 La niña es su edad 15 12 Los paticos El 12 Porque está en la B Ajá ¿Sabes que en la B de bingo Están los números bajitos? Sí Vamos a ver Vamos a ver La jacha Esperate Álvaro un examen A ver si él sabe Por ejemplo Álvaro Mena Álvaro Mena Que habla Vamos a ver La vitamina El 12 La niña es su edad El 15 Los locos El 28 Está bien Está bien La edad de Cristo 33 La jacha El 7 Se vació la funda ¿Cuál es ese? 75 ¿Cuál es ese? ¡Ah! Hay casas que complican el bingo ¿Por qué? Que juegan pinta, mano y esquina Y colé Y cuadrito Y cuadrito Y cuadrito Si complica entonces cuadrito Deja un 20% Ajá La mano deja un 50% Pinta deja un 20% Y cuadrito deja un 10% Es complicado Hay sitio que es complicado Y cuando con pinta Con mano Y con bandiao Y esquina No juega en esquina Esquina Bueno Yo no entiendo nada de eso No, yo no Yo te he perdido Que los hijos de Ricky Martin El Día de las Madres ¡Ah! Oye, tú sabes que papá Oye, allá Allá cuando nosotros jugamos bingo El cartón de mamá No tenía el 38% Es duro ese día Y yo ¿Y dónde está mi mamá? Bien felicito Oye, ¿y dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi mamá? Dice eso Y cogen por el cuarto Y abren una puerta Ahí no está mi mamá Y cogen para la cocina Y abren la puerta ¿Y dónde está mi mamá? Y cogen para el patio Y abren una puerta Ahí no está mi mamá ¡Pero mamá! Vamos, fue duro Para forzarle a los padres Dos regalos Dios mío Oye, en casa En casa Con la mesa al caco Papá no llevaron una vez Con la mesa al caco Sí Es un merengue Es un merengue Entonces A los jugadores Que privan en guapo A los jugadores Que privan en guapo Lo van a llevar Con la mesa al caco Lo van a llevar Con la mesa al caco Oloy, oloy, oloy ¡Ay! Con la mesa al caco En esa época al caco En esa época de Rufis Rufis al caco Lo vendía preso Oye, en casa Entonces mamá Heredó eso Y mamá Hace un binguito Toda la tarde Para los niños No, un binguito Un binguito Un binguito Un binguito Un binguito Un binguito en la casa Una de una miquilla En la casa Para aflojar Porque hay veces Que la familia se estresa Claro Vamos a ver Un binguito A cinco el cartón Una de una miquilla Yo pongo la paquete Y huevo Yo llevo el pan Y yo llevo el hielo Y el fresco No, no, no H2O Agua para los muchachos Agua Pero por supuesto Profesor Mira Y le dio una fiebre Y una fiebre Que no se le quita Cuando descubrieron Tenía un maíz Y una oreja Papá cogió una bolsita Del binguito Y le dio un zumbón Ahora Amarró Y cuando le zumbó Hasta eso hubo binguito Nosotros llegamos a ese tema Porque Albert no sabía Lo que era el soundcheck Nosotros estábamos Haciendo el ensayo Pero es cierto Venenoso Venenoso Después de media hora De contenido No, porque fue un paréntesis Paréntesis Porque estábamos hablando Estábamos hablando Dándole las gracias A la gente que fue al show Del viernes de Junto para Reír Lo que ocurrió también Con Carlos Sánchez Que llenó a leche En Jarro Café Y entonces Lo mismo Entendemos Y así lo vamos ¿Qué va a pasar señores? Vamos a decretarlo Vamos a decretarlo Vamos a llenar El show Vamos a decretarlo Ahí estaremos Ahí estaremos Ahí estaremos Allá junto con Ricardo Santos Ya tú sabes Todo el show Increíblemente Increíblemente De las que menos quedan Son de la VIP La gente ya tú sabes Que está comprando De la VIP Porque quería gozar De su show Con Super Bittertics Entonces Y los músicos Un Super Bittertics Entonces Entonces Tú sabes también Los músicos Que estábamos en ensayo Y mira como me engrano Que los músicos De verdad Están muy 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 bien O sea que Si yo estaba animado Con el show Pero bien Ahora estoy el doble No era Sánchez Muy bien En ensayo Ay no Yo quiero dentro De la dinamiquilla Mandarle un beso A mi mami Que estuvo de cumpleaños Quiero darle un saludo Y le mandan un saludo A todo el equipo A los doctores Y enfermeras De la emergencia Del hospital de Punta Cana Son locos Con nosotros Todos Y queremos darle Las gracias En el Ocean En este fin de semana Nos invitaron Fuimos a él Uno que único Pero miren Y déjenme decirle Que esa emergencia Es muy chévere A todos Uno por uno Le mandaron un saludo Gracias también Por el trato Gracias Que lindo Que lindo Sociales En el caso En el caso Nuestro En el caso Nuestro Agradecer Como siempre A la producción De divertido De Lenny A ti Por esa oportunidad Ayer Con nuestro hermano Aquiles Correa Y los personajes De los refuerzos Y gracias A todos los reportes Jochi Tan pronto Salimos al aire En la página De divertido Más de 40 comentarios Todo positivo Gracias a Dios La cuenta mía La cuenta de Correa Llamada Correos Correa Correa Te quedó bonito Te quedó bonito Te quedó bonito Te quedó muy fuerte Para el domingo Jochi Y agradecer A todos A todos los medios De comunicación Que también se han hecho Se han hecho eco De esta participación Sociales Sociales Dice Dice Annit Nos está mandando Que en Miami En Miami Ella juega bingo Que eso no lo quitaron Dice José Manuel Pimentel Que allá Me imagino Que en Estados Unidos A propósito De lo que hablábamos Del programa Caso Cerrado Que allá presentan Que allá presentan Episodios nuevos Cerrado Ajá Que se grabó hace poco Una temporada Se acorté Pero igual Bueno El amigo El amigo Bueno El amigo Robert Frías El amigo Robert Frías Está escribiendo Me dice que no encuentra En Chazán Al grupo Palo Tienen que buscar El grupo Palo Por favor Bueno Señores Estos oyentes De este programa Que genialidad Mira ya Lorenzo Leonardo Lorenzo Nos está mandando Fotos con Ed Calle Quien es uno de los Integrantes del grupo Palo Míralo ahí Ed Calle Ed Calle Leonardo Lorenzo Conoce muy bien Al grupo Palo El grupo Palo Nofred Pérez Dice que parte De su vida Es el mismo golpe Ay que bella Y que parte Del mismo golpe Es más parte De su vida Más que un programa Somos parte De tu vida Parte de su vida Gracias De verdad Ya lo saben Mira Por eso Le dicen todos Que camina Con los codos Sociales Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Esos son los regalos Que tengo para ti Que tengo para ti En el día de hoy Abanico 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 En los comerciales Que premia Y me llamas Por el 27415 Y tengo para ti Plancha y tostadora Plancha y tostadora El mismo golpe